Hoy os quiero presentar la tienda online de 360 Hotel Management. No nos hemos vuelto locos, pero hemos abierto una tienda online en nuestra página web para los profesionales de revenue y de marketing de los hoteles. En la tienda tendrás diferentes infoproductos como e-books, libros electrónicos, masterclasses, plantillas de Excel, workbooks o cuadernos de trabajo y cursos online y presenciales. Los temas que tocamos son relacionados con el revenue management y el marketing digital para hoteles. Desde los dos cursos monográficos sobre los temas anteriores a plantillas Excel para hacer el revenue del hotel o con las fiestas nacionales y autonómicas de España. E-books y masterclasses sobre la presencia del hotel en Google My Business, ese sitio donde Booking no te puede sustituir. Y los cuadernos de trabajo para definir el competitive set del hotel o el calendario de demanda de tu ciudad. Y también la guía de los mejores cursos de revenue management online y presenciales, tanto nacionales como extranjeros. Y muchos de ellos son gratis. Así que, como ves, no nos hemos vuelto locos, pero te hemos traído la tienda online de 360 Hotel Management.